Vamos a ver los planos. Insisto, pero el episodio es el que me está jugando el chorro. ¿No hay nada en segundo plano? ¿No hay nada en segundo plano? No. Nunca tengo nada abierto. Es el simple estudio. Cuando están trabajando en algo, no están usando varias cosas en su computador. La mayoría de ustedes tienen una cosa abierta, otra cosa abierta, otra cosa abierta. Tienen sus trabajos también seguramente. Tienen el Excel, tienen el Internet, tienen el Spotify. Tienen todo abierto. Y cuando el creente llega y les pregunta. Oye, ¿qué tienes esto? Sí, sí, lo tengo abierto. Ay, es que no sé dónde está, pero ahorita, ahorita, ahorita. Sí, va. Hagan una cosa a la vez, no son multitas, no son mujeres, las mujeres pueden hacerlo. No sé por qué no pasar en los planos. No sé por qué esto no va a bajar. ¿Allá? Blanca. Vamos a ver los vistas de las armas y plantas. Vamos a ver los roquis. Ahí está. Y voy a simplemente poner mi cuadrito. Ahí está. Ok. ¿Cuánto es lo que podemos maquinar? Dijimos, 75 milímetros, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no me ha seleccionado algo? Espérate, calma, calma, voy a tomar unos 75 milímetros, y de alto, unos 30 milímetros, un poco voy a exagerar. Que sin nada, ya está. Calma, calma, calma. Ahí te va. Así lo voy a dejar. Hasta luego ahí. ¿Está? Nada más me va a servir de croquis, voy a tomar esta regenta. Voy a buscar en operaciones Una operación Que se llama ¿Lo voy a buscar ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Operaciones Busquen ahí la operación Que quiero, por favor ¿Dónde está? Está abajo de... ¿Dónde? Es que no... ¿Sabes qué quiero ver? ¿En escala? Sí ¿Dónde está la operación? No sé por qué No me sale Mulders, Maya o... Ah, ya vi por qué No me sale porque estoy viendo un croquis Por eso no me sale ¿Dónde está? ¿Sabes qué hay croquis? El croquis ahorita nada más lo voy a usar para tenerlo ahí O sea, no me sirve realmente para nada El croquis solamente es para que no pueda ver Ese es el cuadrito que les digo, justamente O sea, que antes de montar su imagen Que tengan un cuadrito Ahora se me va a salir Ajá Por aquí debería de estar Si no está ahí Ahora sí Aceptar Operaciones Búsquenla ¿La ven? Estoy diciendo Escala ¿Ya? Este Y bueno, pues la escala obviamente es uniforme No la voy a poner del centro de gravedad Sino del origen Es decir, más acá Y la escala lo va a hacer reducir ¿No? ¿Cuánto le voy a reducir? Lo puedo reducir por ejemplo como punto 3 Para los que tienen clase conmigo Y no saben que es una escala Cuando una escala es menor a 1 Es una escala de reducción Cuando la escala es mayor a 1 Es una escala de significación Le voy a dar a aceptar Porque es lo que hace Punto 3 No creo que lo vaya a lograr meter todavía Pero ahí está muy grande ¿Ya vieron? Entonces Todavía tiene que ser más Como punto 1 Vamos a volverlo a editar ¿Qué es lo que me deje? Punto 1 Está excelente 10% Vamos a ver si aviento Y si no ya yo voy a dejar ¿A ver si? Si funcionó Bien Ahora si voy a Quitar este croquis Le voy a dar a evitar croquis No más allá Así lo voy a quitar ¡Ah! ¡Aguete! ¿Qué? ¿Cómo va a hacer? Y pues lo único que me falta y hace que me dé 75 es ponerle un cuadrito abajo. Lo voy a maquinar, así. Lo voy a maquinar. Lo voy a maquinar. ¿Cómo? ¿Milímetros? Si bien. Si se puede hacer. No. No. ¿Está? ¿Está? Sí. ¿Está? Está. Está. ¿Está? Está. No. 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 Creo mi sólido. Ese es el bloque del cual voy a maquinar, le voy a dar un poquito más abajo, le voy a dar Z negativo también, que es el bloque que nosotros podemos tener, un mínimo de Z positivo para que quede un poquito de material y le voy a dar aceptar. El origen El origen que se ve Acá arriba Se cabía un poco Podría ser bueno, se diseñó No se diseñó No se diseñó Eso lo pasó Sí Ahí está Ahí está como lo voy a imaginar Listo Le voy a dar que sí Y pues lo último que falta Es lo más fácil Decirle, pues búscame Aquí ya es diferente Aquí no puedo buscar Por eso solamente le tengo que decir ¿Qué es lo mío? Nueva característica Lo primero es un carear Igual es que sí De esta cara A la parte de la superficie A donde quiera llegar Dice que sí Y con eso el enlace Ya quedó Operaciones Ya sabemos las herramientas Que tenemos disponibles Y el posprocesador Insisto, no puede ser Que mi computador esté tan dentro Esa memoria Si tiene algo Confirmo Emco Deshabilitar macros Aceptar Aquí me pregunto Que era Emco O Emco 1055 Pues Emco 1055 Creo que yo le voy a dejar Respuesta equivocada Ya quedó Ya está Nueva característica Y aquí es donde Source Face Aceptar Part Source Face Quiero esta Quiero esta Quiero esta Quiero esta Intenta esta Quiero que intentes esta Quiero que intentes esta Todas las superficies Que estén en la parte de arriba Son las superficies Que yo voy a poder Intentar imaginar Para los que todavía No entienden eso De por qué mi pieza Me queda así Aquí es más obvio Que tengo un bruto Y dentro del bruto Está mi pieza Ok Entonces La pieza no tiene que ser igual Al tamaño del bruto Si ustedes tienen una pieza De 18 milímetros De diámetro Tienen que ponerle Lo que sea necesario Al bruto Que es todo lo que se ve Ahí en aire Para que pueda Maquinar Ok Si no tiene material No va a maquinar No va a hacer Absolutamente nada Y agrego las operaciones ¿Qué operación voy a agregar? Las operaciones Que voy a agregar Primero es Row Los finish O son solamente row Es decir Voy a quitar La mayor cantidad De material Que necesiten Y Esa es la primera Row los finish Este finish 2 Pues realmente No me ayuda mucho Lo voy a quitar Después de ese Les voy a agregar Otra operación De otro desbaste Row Puedo dejar nada más row Pero como no lo tengo Por eso selecciono eso Row Puedo darle Si ese está bien Row Ah Z-level Row Dos desbastes Con dos herramientas Diferentes Y luego Le voy a agregar El TV Espirado Finish Esa es la operación After news El día dice Bueno pues Puedo elegir alguna herramienta Eligió una No es mi herramienta ¿Por qué no es mi herramienta? Falta los dos managers Subcrib Subcrib Y Enco Close Vamos a ver si lo hace A ver que va a ser Se va a tardar un rato Ahora no le modifique nada Recuerden que para el Z-finish 3D Ya tengo que decir A qué distancia Quiero cortar Ya al final Al final Al final Vamos a ver A ver Eso es para el Z-2 Si Un maquinado chido Individual Tiene energía Que ya está aplicando O Lo puedes cambiar Por algo Una matriz Unos vectores Sistema de edición Ahí va 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 Digo Claramente Ahí está Está haciendo Algo Que no Era parte De O sea Se está Yendo Más Abajo Ahorita No importa Ahora Está Intentando Ver Que hacer La voy a acelerar Ahorita Esto es lo que hizo Lo que hizo Eso Ahí va Ahí va Acuérdense Que tengo Que yo Dejando Más operaciones Ajá Hay una cosa Que puedo hacer Ahorita No lo voy a hacer Te voy a dar Aquí en Road 1 Atributos Y me dice Aquí las operaciones Son totalmente Infraentes Como pueden ver O sea Aquí ya no es Exactamente Lo mismo A como lo tenían En la otra Aquí me dice Cuanto puedo cortar Y cual es Mi control De esa operación Para esta herramienta Me da varias Operaciones Justamente Que tengo que hacer Esta ahorita No la voy a tocar Sino Esta de surface Atributos Esta de surface Únicamente me dice Cuanto puedo cortar Recuerden que esto Ya es O reposo Pero Esto es El part 3 Aquí en el Building Operations Es donde yo necesito Ponerle Atributos Donde yo le tengo Que decir ¿Sabes qué? O sea Tú como Primera operación Tú como Primera operación De 10 milímetros Pues así quiero Que me cortes Lo más que puedas Pero Para el acabado Quiero que me dejes Únicamente 0.5 milímetros Mientras menos Material deje La fresa de bola Mejor va a trabajar Y es La que A más cuidado Le tienen que tener ¿Sale? Incremento En celta Quiero que incrementes Cada 2 Cada 2.5 milímetros No puedes incrementar Más ¿Sale? Ahí está Le voy a dar 5 Y en la otra Es la de 5 milímetros Aquí en la surface Le voy a cambiar La herramienta A la de 5 milímetros Seguramente Tiene la de 10 Se va a cambiar La de 2 La de 5 La de 5 La de 5 La de 5 Se ve estrando ¿Todo? ¿Respuesta? Perico Perico Para que un periódico Perico Perico Para hacer Para la Para la La de 5 Para hacer Desde alto Relieve Para que Se tiene que hacer Dos operaciones Distintas Combinadas Sí O podrían medir la otra Ahí está, ya está la fresa de 5 Mismo caso Cuando yo tengo que estar acá También yo cambio 0.5 milímetros Para que me deje menos espacio Para que la fresa de bola trabaje mejor Y el set increment Igual 2 milímetros Le doy a aceptar Y la fresa de bola es mi problema Ah, que gustos Automáticamente selecciona la fresa de bola Porque es la única manera de hacer Una superficie con una fresa cilíndrica Aquí es donde En el step over Recuerden que es donde nosotros tenemos que modificar el valor Lo voy a dejar en 0.2 milímetros Que ya es un valor bastante pequeño Ajá Y le voy a dar a aceptar Le voy a dar a iniciar Vamos a ver que hace Y si lo hace ¿Qué tanto haces? Bueno Está jugando Está jugando nada más Y vean Puede hacer la parte de arriba Eso es lo único que puede hacer Ahí está Solamente hizo la parte de arriba Y ese es el acabado ¿Ya vieron? Es lo más que puede hacer esta máquina Para esta pez Entonces le hay que modificar algunas cosas Podría ser más ¿Ok? Pero Ahí está tu respuesta Se puede maquinar Y ese es el acabado Que puede tener Alguien me preguntaba ¿Por qué deja líneas? Bueno Pues es que es una fresa O sea La fresa Esa es la manera En la que lo va haciendo Y dejaría estas líneas La única manera De eliminar esas líneas Es mediante una herramienta Que se llama Rima ¿Ok? Una rima Es una herramienta Que tiene Entre 10 y 12 gabilones Y normalmente Para poder dejar acabados Espejos Necesitan estar jugando Por esa rima Pero En el sentido En el que quieran Enmarcar las líneas En esta máquina No podríamos eliminar Las líneas superiores Con una rima Tan fácil Necesitaríamos Una CNC De al menos 5 grados De libertad Para poder utilizar Una rima Y eliminar Las líneas ¿Va? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno Esa es la manera Más Difícil de maquinar En estas tres máquinas Las tres pueden hacer Exactamente lo mismo De las superficies No hay una restricción A eso La restricción Son La cantidad de hiles Y la cantidad Que puedan maquinar Realmente Hay una opción Más en Delcam Que no creo Que se las vaya enseñando Que tiene que ver Justamente con eso Con más grados De libertad Este Delcam Les permite maquinar En siete grados De libertad Máximo Pero como ya les he filmado Los videos Hay máquinas de nada ¿Va? Sí Bueno Pues Hemos terminado La sección De maquinaros Ya solamente Queda que ustedes Terminen ¿Podemos ver un ejemplo De cómo hace Un alto relieve Para que ponen En el de abajo Del vier Un ejemplo De alto relieve Así que Claro O sea ¿Cómo lo dice? Fue Muestrales tu pieza Por favor Muestrales tu corazón Por favor Piensa que era De alto relieve Para que vean Un ejemplo O sea Pero se diseña Sin combinar O sea Nada más es así O sea Tienes que combinar Con uno de otros Ahí está Ahí está A ver Tienes que abajo Ah mira Ahí tiene la de abajo Relieve Ajá Y ahora la de alto relieve Ahí está Hablado proyecte Exacto ¿Se proyecta? Sí ¿Se proyecta? Sí A ver Proyecta Dicen esto Chao ¿Tienes HDMI Que tienes Sí A ver Acá 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 Lo que yo quiero hacer para diseñar un sólido de la forma que quieres fíjate, ese es un alto relieve y ve, él sí hizo lo que les estoy diciendo él lo dejó de un lado, pero ahora ve, cambia de la otra y esa es la otra parte, ahora, ¿cuál es el error que él tiene? esa parte debería estar también acá, de la misma manera lo que él me dijo que iba a hacer, que no lo he visto, pero es que ahí va a dejar el negativo y de este lado sí le va a poner un positivo es decir, las piezas van a emponar de tal manera que una pieza va a tener ambos un alto relieve y un bajo relieve, y en la otra también va a haber un alto relieve y un bajo relieve, de tal manera que cuando empone yo pueda verlo en ambas piezas, él sí se la reforma esa opción, ¿cómo se le llama en la superficie verdad? no, eso es un maquinado, eso es lo más rápido que pueden hacer eso le va a tomar 20 minutos no, pero en la selección de operaciones en DevCard eso, es un site site, ok ya está, queda tarde, ¿no? sí 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 sí